Bueno, buenas tardes a todos. Hola a todos, esta es la segunda conferencia del Ciclo Carlos Sánchez Magro y hoy me toca presentar a mi amigo Fernando Cabrerizo. Es un placer presentar sobre todo a los amigos. Fernando es socio de la asociación a la que pertenecemos, de SIRMA, desde hace 30 años ya. Y ha sido compañero de algunas experiencias nómadas a través del mundo. Es un astrofotógrafo de pro. Y cuando digo esto lo digo con toda la razón, porque es una de las personas que conocemos en carne y hueso que por ejemplo tiene los APOT. ¿Qué es eso del APOT? Pues es la fotografía del día que se edita a nivel mundial por ni más ni menos que la NASA, entre otros organismos. Entonces estamos hablando, hombre, de una figura un tanto reconocida en esto de la astrofotografía. Y además hay una página, un grupo que se llama TOAN, que hace un concurso internacional de fotografía. Y el tercer premio de este año, pues es de él también. O sea que estamos hablando, en fin, de una persona con una cara. Y además, pues va detrás de los fenómenos astronómicos a través del mundo. No es uno de los eclises. No le importa hacerse unos cuantos miles de kilómetros para ir a hacer las fotografías de un eclipse y a verlo, por supuesto. Sino que también se hacen, lo mismo, unas cuantas decenas o centenares de kilómetros para sacar la estación internacional pasando por delante del Sol, por ejemplo. Además de eso, es un muy buen divulgador. Y por eso está hoy aquí. Ha sido un monitor en los planetarios del Museo de la Ciencia y el Cristóbal Gavarrón. Y además, bueno, fue el director técnico del Observatorio de Tierra. De hecho, él es el que lo contó. ¿Vale? Y bien. Antes de dejaros en sus manos, voy a hablar también de los títulos de crédito. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los títulos de crédito aparece también una chica que anda por aquí, que se llama Amelia, que es una organizadora estupenda, que gracias a eso un poco también Fernando puede irse por el mundo. Y entonces, bueno, pues no podía, no menos que no decir esto, de la chica que juega con Tuluna, al fin y al cabo. ¿Vale? Bueno, os dejo en manos de Fernando. Lo de mi chica que juega con Tuluna es porque la foto esta premiada era de ella sujetando a Tuluna, ¿no?, debajo de un arbolito. Pues muchas gracias, Domicio, por la presentación. También por tu compañía, por tantos viajes también por el mundo, porque él también ha viajado por algunas de estas expediciones. De hecho, parte de las fotos que voy a poner aquí son de Domicio, también de Amelia, también de otros compañeros de la asociación. No he puesto de quién es cada una, un poco por no liarme, pero también gracias a todos los que me han dado fotos para esta charla. Bueno, a la hora de hablar de las expediciones que hemos hecho para observar Eclipse del Sol, era un poco problemático y me temía que la charla al final fuera en plan, ven a ver las fotos de la comunión de mi niño, ¿no? Es decir, en plan, aquí pues nosotros en París, aquí nosotros en no sé dónde, aquí nosotros en no sé cuál, ¿no? Entonces, algo de eso va a haber. O sea, sí que voy a contar algo de eso y fotos nuestras, pero siempre de lo que es el momento de la observación. Porque el objetivo es que haceros partícipes de las sensaciones que se viven cuando estás observando un eclipse total de Sol. Probablemente en el mundo de la astronomía haya dos o tres fenómenos que habría que intentar no perderse nunca. Uno de ellos es un eclipse total de Sol y el otro quizás sea las auroras boreales. Son dos de los fenómenos astronómicos que merecen la pena y que por lo general no se dan desde aquí. Entonces, las auroras boreales, fijo que tenemos que viajar hacia el polo norte a ser posible, o al sur, si lo puedes permitir. Pero bueno, viajar a Finlandia, a Suecia, por aquí está más o menos fácil hoy en día. Y es donde se pueden ver bien las auroras. Para ver los eclipses totales de Sol, ahí ya depende, porque cada vez se produce en un sitio. Eso es lo que vamos a ver también. Vamos a ver dónde se vean los eclipses totales de Sol. Y qué mecánica, qué dinámica tienen a la hora de producirse esos eclipses. Vamos a empezar un poquito por lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Pues cómo se produce un eclipse. En este caso tenemos un eclipse de Luna. Es decir, es la Luna. Tenemos aquí el... ¿Se ve el cursor aquí señalando? Tenemos aquí la Luna, la Tierra y el Sol. La luz del Sol proyecta la sombra de la Tierra. Y la Luna, siguiendo su órbita, a veces se mete en la sombra de la Tierra. Este sería el caso de un eclipse total de Luna. Si no se mete del todo, sería un eclipse parcial de Luna. Si solo se mete en la zona de la penumbra, esta parte gris de aquí, pues sería un eclipse penumbral, que, bueno, tiene menos interés en este caso. Esta foto es del eclipse de Luna que hubo el 28 de septiembre del 2015. Creo que fue el último que pudimos observar en condiciones. Y que fue, la verdad, un eclipse... Yo creo el mejor que he visto y el que mejor he fotografiado también. O sea, fue el que en mejores condiciones ha tenido desde que observo el cielo. Otro eclipse que se puede producir es el eclipse de Sol. En este caso es la Luna, la que proyecta su sombra sobre una zona muy pequeña de la Tierra, que es donde realmente se ve la parte bonita. La parte parcial, si estamos aquí, pues no se va a ver tan bonito. Y hay dos cosas importantes que diferencian uno de otro. El eclipse de Luna se ve desde toda la parte de la Tierra, que es de noche, y que mira hacia este lado, pues van a poder ver la Luna eclipsada. Pero el eclipse total de Sol solo se ve en esta parte, en esa franja pequeñita, donde se proyecta la sombra de la Luna. Eso va a ser el sitio justo donde podemos vivir esa experiencia. Luego hay otros eclipses, digamos. Hay una broma muy conocida que va por Internet, que he reproducido aquí, que es el Apocalipse. Esto en inglés queda mejor, claro. Que es cuando el Sol está entre la Tierra y la Luna, que ya es el fin de los días. Pero hay otra, siguiendo con esta broma, hay un Apocalipse parcial, en este caso. Que es cuando vas a ver un eclipse total de Sol, y tienes ahí unas nubes que te impiden ver el eclipse. Cuando lo tienes aquí al lado, bueno, no es problema. Cuando has pagado un dinero y te has hecho 8.000 kilómetros para ir a verlo, tener unas nubes en el último momento sienta un poco mal. Pero bueno, son gajes del oficio, como se diría. Bueno, así es como se representan siempre los eclipses, pero esto no es real, evidentemente. Las escalas, los tamaños, no son reales en estos esquemas. Lo que ocurre es que representar el tamaño real no es posible sin que se nos salga de la pantalla. Para hacernos una idea de los tamaños reales que estamos hablando. Esta es la Tierra. Por aquí vienen los rayos del Sol. Estaría situado a 11.740 tierras de este tamaño, hacia allá. Más o menos, bueno, pero esto no tendrá medio metro de diámetro, pero vamos a suponer que tiene medio metro de diámetro. Pues sería más o menos a casi 6 kilómetros de distancia, donde estaría el Sol. La sombra que proyecta la Luna, por lo tanto, parece paralela en un principio. De hecho, ahí está la penumbra escondida entre la ombra y la penumbra. Y la Luna estaría a 30 veces el diámetro de la Tierra. Si, en esa suposición de que la Tierra tiene medio metro de diámetro y está aquí, pues la Luna estaría a 15 metros. O sea, no sé en qué fila concretamente, pero bueno, a 15 metros estaría esa Luna, que tendría el tamaño más o menos de una cabeza de niño pequeño. ¿Vale? Con esa Luna de medio metro. O sea que, como veis, representarlo es un poco complicado. A esa escala, el Sol, a esos 6 kilómetros y pico, tendría un diámetro de unas 109 tierras. Y la Luna, como digo, bueno, pues, unas 3,6 veces, 3,6 lunas entran en un diámetro de la Tierra. O sea que muchas veces, la Tierra es más pequeña de lo que aparenta al verla en el cielo. Si representamos la sombra de la Luna a escala real, tendríamos más o menos esto de aquí. Ese circulito de ahí azul pequeño es la Tierra. Todo esto sería la sombra de la Luna. Aquí se extinguiría la sombra de la Tierra, aproximadamente a 1.380.000 kilómetros de la Tierra. Para hacernos una idea de las distancias, la Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. O sea, ahí, al lado. Es decir, la estación permanente que tenemos en el espacio donde viven astronautas, en el espacio. ¿Tenemos gente viviendo en el espacio? Pues está a la puerta de casa. O sea, muchas veces parece que es un logro, pero estamos todavía en pañales, estamos aquí al lado. Fuimos a la Luna, que estaría más o menos por aquí. Hicimos varios viajes de ida y vuelta a la Luna, pero eso es todo lo que hemos llegado en cuanto a viajes tripulados. Tenemos aquí la Luna y la sombra de la Luna llega aproximadamente a 383.000 kilómetros. Esto es aproximadamente, porque las órbitas de la Tierra, de la Luna, son elipses, no son círculos perfectos. Entonces, las distancias se varían, ¿no? Pero lo interesante es que la longitud de la sombra de la Luna, fijaros, que son 383.000 kilómetros, es prácticamente la distancia de la Tierra a la Luna. En realidad, la distancia de la Tierra a la Luna puede variar entre 350 y tantos mil kilómetros y 400 y poco mil kilómetros. O sea, que puede variar bastante. Pero lo interesante es esta proporción entre la Tierra, entre las sombras, entre la sombra de la Luna y la distancia en la que está de la Tierra. Vale, esto dibujado en escala realmente, sería más o menos así. Nosotros estamos aquí, en el campus Miguel de Libés. El circulito verde ese que hay ahí es la órbita de la Luna, unos 30 metros de diámetro a esta escala. Y el Sol estaría más o menos por aquí, pasando el estadio José Zaurilla, al lado de un campo de fútbol que hay aquí detrás de Parque Sol, que nos viene muy bien porque así podemos dar la medida del Sol en medida internacional de campos de fútbol, que es más o menos el ancho de un campo de fútbol, el diámetro del Sol a esta escala. Es decir, que el dibujito tan mono que teníamos al principio de los rayos del Sol haciendo sombra a la Tierra y tal, pues como veis a esta escala se nos hace un poco difícil. Pero es interesante que lo tengamos en mente cuando los esquemas que vamos a ver son mucho más sencillos. ¿Esquemas de qué tipo? Pues esquemas como este, por ejemplo. El sistema Sol, Tierra y Luna. Y esto va girando, a ver si funciona el vídeo, vale, pues así de ahí. Así que va la conexión. A ver si aguanta ahí. Bueno, pues así de sencillo, nos vamos a fijar ahora en este sistema y cómo da vueltas. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar? Pues por ejemplo, ¿os habéis fijado en cuántas vueltas da la Luna a la Tierra en un año? Podemos hacer una idea más o menos de cuántas vueltas da la Luna alrededor de la Tierra en un año. Lo normal sería pensar que 12. Pero, si nos fijamos, la posición inicial que tenía la Luna en el momento de partida, vamos a acelerar un poquito más. Bueno, un poquito a saltos, pero así ahorramos tiempo. Fijaros que siempre tenemos que estar midiendo la misma referencia de dónde empezó a girar la Luna hasta que llega al final. Vemos que son 13 vueltas y algo. Nos puede sorprender un poco porque decimos que, bueno, la Luna gira alrededor de la Tierra, y hay 12 meses porque es más o menos la Luna lo que tarda en dar una vuelta. Pero, en realidad, estamos siendo... Nos estamos confundiendo un poco con un fenómeno que yo he llamado, en este caso, a ver si lo podemos ver por aquí, lo he llamado el efecto WF. ¿WF de qué? Pues a lo mejor a los más mayores os suena un poquito, pero a ver si suena por aquí. El efecto Willy Fogg. Bien, ¿vale? Bueno, ya sabéis la historia, es decir, Willy Fogg o Phileas Fogg da la vuelta al mundo en 80 días, pero cuando llega resulta que es que piensa que ha llegado tarde y es que tenía un día más, un día extra. Porque él está dando vueltas a algo que a su vez está girando, que es lo mismo que está haciendo la Luna alrededor de la Tierra. La Luna alrededor de la Tierra va girando y si nos fijamos en la posición de la Luna respecto al Sol, entonces es cuando realmente vemos que la Luna da 12 vueltas, entre comillas, alrededor de la Tierra respecto al Sol. Si como referencia tomamos el Sol, no si como referencia tomamos la vuelta completa, digamos, de la Tierra, que sería en este caso tener como referencia una estrella en el fondo del cielo. Cuando contamos lo que tarda la Luna en girar alrededor, con referencia a una estrella del cielo, es lo que llamamos el mes idéreo. Y cuando contamos lo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de, con respecto al Sol, con el Sol como referencia, es lo que llamamos el mes sinódico, que es lo que podemos ver aquí arriba del todo, como van pasando un mes y otro. Es decir, lo que nosotros a lo largo de la historia se ha usado para medir el tiempo, hay muchos calendarios que usan una iluminación para medir el tiempo, pues es con respecto al Sol, no con respecto a la órbita pura alrededor de la Tierra. Vamos a continuar con una comparación de estos dos. Estas dos marcas, veis que más o menos todas acaban en este punto, una acaba con 12 vueltas y otra acaba con 13 vueltas, cada uno de esos dos periodos. El que no, uno de los dos complete hasta abajo, sobre todo el sinódico, el que no sean 12 meses justos, que haya ahí unos días de sobra, eso ha sido un dolor de cabeza a lo largo de los años, para la medida del tiempo. Pero ya en el siglo V a.C. se dieron cuenta que sumando varios años, y de hecho cada 19 años, la luna nueva coincide en el mismo sitio. Es decir, que este error que tenemos aquí, sumando ese error durante 19 años, nos da lugar una iluminación concreta, y exacta, más o menos. Y de esa forma, bueno, pues se ha estado usando para contrarrestar ese error a lo largo de los años. Es decir, lo ideal, en un mundo ideal, sería que un año fuese exactamente un número fijo de días, que fuese todo múltiplos, pero tenemos ahí fracciones que en un año nos quedan colgando, pero que se pueden ir sumando en varios años, y al final queda un múltiplo de ese ciclo. Eso va a ser interesante, porque vamos a ver varios de estos ciclos, y el juego que hacen entre esos ciclos, nos va a dar una referencia muy interesante a la hora de ver los eclipses. De hecho, vamos a hablar de otro de esos ciclos, y es que la órbita de la Luna, uno de los problemas que tiene, es que no está en el mismo plano, este es el plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol, y este es el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Un poquito exagerado, porque en realidad son 5 grados y poco, pero para dibujarlo, está exagerado. Ese plano, más o menos, es todo representado en perspectiva, la parte verde de ese plano es la que está por encima del plano de la eclíptica, la parte roja es la que está por abajo, y esta línea de aquí es lo que se llama la línea de nodos, los nodos son los puntos en los que se intersectan las dos órbitas, digamos, los dos planos. Bueno, pues esta línea de nodos, permanece más o menos fijas, entre comillas, mientras va dando vueltas alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, de tal forma que en este momento la línea de nodos apunta hacia allá, y si la Luna viene por aquí, pues por aquí cuando está en la posición del Sol, difícilmente se va a producir un eclipse porque está por encima del plano entre la Tierra y el Sol, se va a pasar por encima, la sombra de la Luna va a pasar por encima de la Tierra. Es decir, que los eclipses solo se van a producir cuando la Luna está en los nodos o en sus proximidades, que es cuando realmente están alineados la Tierra, la Luna y el Sol, que sería este caso de aquí, cuando están realmente en línea. Así que es importante ver en qué puntos la Luna pasa por esos nodos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues con una animación nuevamente. Y si nos fijamos, hay un pequeño detalle, que la línea de nodos permanece más o menos siempre en la misma posición, pero no del todo, va girando, va dando vueltas. Vamos a acelerarlo un poquito. Veis que tarda un poquito en girar. De hecho, en dar una vuelta completa, en que la línea verde del nodo ascendente, que es la parte en la que la Luna pasa de estar por abajo a estar por arriba, vuelva a estar orientada de la misma manera, fijaros que ha pasado ahí un año y ha girado un poquito esta línea. Para que gire completamente, para que esta línea de nodos dé una vuelta completa, tendrían que pasar unos 18,6 años, más o menos. Bueno, pues ese es otro de los ciclos que va a influir en la formación de los eclipses. Solamente cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados con la Luna a las proximidades de uno de sus nodos, es cuando se va a producir realmente un eclipse. Si no, la Luna va a pasar por debajo o por arriba, entonces no se va a producir ese eclipse. Hay otro detalle a tener en cuenta, vamos poco a poco complicando el asunto, y es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular. Es una elipse, es cierto que la excentricidad es más bien pequeña, es prácticamente un círculo, pero achatado, o sea, que no es como está aquí dibujada. Pero lo interesante es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra cumple con las leyes de Kepler, y una de ellas nos dice que, resumidas cuentas, que cuando está cerca de la Tierra, en lo que llamamos el perigeo, la Luna se mueve más deprisa que cuando está en el apogeo, en su parte más alejada. Es decir, que la velocidad varía. Eso quiere decir que no es tan fácil, como yo tenía dibujado por el circulito, que esa velocidad, ese giro de la Luna, no es uniforme. Hay momentos en los que va más deprisa, hay momentos en los que va más despacio. Entonces, puede que en algún momento el perigeo esté apuntando hacia el Sol, o no, pero la Tierra no llega a pasar ahí porque va un poquito más lenta, o un poquito más rápida. Es decir, va a haber una variación en la velocidad de la órbita que vamos a tener en cuenta también. Que sería más o menos de esta manera, porque lo que llamamos la línea del perigeo, también va cambiando. No está siempre apuntando en la misma dirección, a la misma estrella, digamos. O sea, también va dando vueltas. Eso quiere decir que cuando veamos un eclipse en el que la Luna está en el perigeo, que está, por lo tanto, más cerca de la Tierra, la vamos a ver más grande, por ejemplo, vamos a poder ver un eclipse total que dure más tiempo, porque al ser la Luna más grande, va a tapar durante más tiempo al Sol. Eso también es interesante. Pero lo que es interesante del todo es comprobar si hay en algún momento en el que la posición de la Luna respecto al Sol, la línea de nodos, y la línea del perigeo, vuelven a coincidir otra vez. Desde que han partido, es decir, desde que hemos empezado, ¿habrá algún momento en el que vuelven a coincidir todos otra vez? Bueno, pues sí lo hay, sí lo hay, para eso lo estoy contando. Y es que, el mes sinódico que tiene esta duración, el mes draconítico, que es como se llama lo que tarda la Luna de pasar desde el nodo ascendente hasta que vuelve a pasar por el nodo ascendente, lo de draconítico creo que tiene que ver por la mitología de que cuando hay un eclipse es un dragón que devora al Sol, entonces es un dragón que vive en esos nodos, digamos, de la órbita, entonces por eso se llama draconítico. Y el mes anomalístico, que es como se llama el tiempo que tarda la Luna de pasar del perigeo a volver a pasar al perigeo, pues tiene un múltiplo común, que si juntamos 223 meses sinódicos, 242 meses draconíticos y 239 meses anomalísticos, a los 6.585 días y un poquito más, un poco diferente cada uno, vuelven a juntarse. Esto lo vamos a ver con otra animación, solo vamos a tener que esperar 18 años, porque es más o menos el tiempo que tarda, tenéis aquí arriba los años, la fracción, va a ir acelerando un poquito el vídeo, para darle aquí más velocidad, tranquilo, que 18 años no son nada, y se pasan muy despisos. Fijaos como van girando las diferentes líneas de referencia que tenemos, ahora me va a darle más velocidad, llegamos por mitad de camino, marea un poco, pero ahora estáis hipnotizados y vais a hacer todo lo que yo quiera, con tanta vuelta. Bueno, estamos llegando a los 18 años, 18 años y un poquito, avanzar, poquito a poquito, ahí, 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 18,03 años, 18 años y 11 días, y algunas horas. Pasado ese tiempo, fijaros que los tres ejes, digamos, la posición de la Luna apuntando al Sol, de la línea de nodos y el nodo ascendente y la línea del perígeo coinciden otra vez de nuevo. ¿Qué significa esto? Pues significa que si ahora se ha producido ahí un eclipse, dentro de 18 años y 11 días, se va a producir otro eclipse prácticamente idéntico. Y esto es un ciclo que no lo he construido yo ahora a partir de los datos que ya sabemos lo que tarda la Luna en girar y demás. Esto es un ciclo que antiguamente se hizo al revés. La observación fue lo que dio que se dieron cuenta que cada 18 años y algo los eclipses se repetían. La observación fue fundamentalmente con eclipses de Luna, porque con eclipses de Sol es más complicado porque tenemos que tener, esto viene de los caldeos en Mesopotamia sobre todo, de hecho el nombre Saros al parecer viene del sumerio y Saros es el nombre digamos que se le ha dado a este ciclo de 18 años y aparece en textos con referencia a este ciclo desde el siglo X o por ahí ya hacen referencia a este ciclo. Pero este ciclo viene de mucho más atrás, es decir, el conocimiento de él. Claro, no sabían exactamente los movimientos que tenía, el cálculo orbital y todo eso, no se conocía pero la observación fundamentalmente de eclipses de Luna que son los más fáciles de observar porque para ver eclipses de Sol veremos que hay que ir viajando por diferentes sitios pero esa observación es la que dio lugar a este ciclo, a descubrir este ciclo. O sea que lo que yo aquí he construido así poco a poco en realidad el proceso es al revés. de hecho este ciclo es uno de los que se cree que hay dentro del mecanismo de Anticitera que es un es un aparatejo raro que apareció en un yacimiento submarino en un barco hundido hacia el año 1900 en Grecia cerca de una isla griega Anticitera y que al principio no se sabía muy bien que era pero afortunadamente no se dedicaron a abrirlo para ver que es lo que podía ser y vieron que bueno ya en los años 70 hubo que esperar en los años 70 para mediante radiografías básicamente ver que es lo que tenía dentro y lo que tenía es un juego de mecanismos para ser una calculadora o sea básicamente es una calculadora astronómica y también de calendario porque el ciclo de Metón estos 19 años y demás también iba incluido dentro de este de este mecanismo se cree que fue construido hacia el siglo I o finales del II antes de Cristo más o menos y desde entonces bueno pues permaneció en en el fondo del del Mediterráneo hasta que fue descubierto había alguna reconstrucción de cómo se pensaba que podía que podía ser más o menos y básicamente pues es un reloj mecanismos de este tipo hubo que esperar hasta el siglo XV y XVI para que volvieran a verse ahí hay parecer un periodo oscuro en cuanto a este tipo de artefactos pero lo interesante es esto que tenemos un eclipse que se produce en un determinado momento con una determinada configuración y 18 años y pico se produce otro no estoy diciendo que entre medias no haya más eclipses entre medias hay muchos más eclipses porque durante esos 18 años y todas esas vueltas que ha ido dando se han ido produciendo otras muchas coincidencias en las que los ejes digamos han estado alineados o más o menos salen alineados y se han producido otros eclipses lo curioso es que si se ha producido un eclipse digamos que después de 20 iluminaciones al siguiente ciclo salos a las 20 iluminaciones se va a producir otro eclipse igual con la misma configuración más o menos porque de eclipse en eclipse van cambiando si juntamos todos los eclipses que se han producido a intervalos de 18 años de lo que se llama una familia una serie de eclipses de salos obtenemos un listado como este son unos setenta y tantos creo en cada ciclo salos no, no cada ciclo en cada serie de eclipses separados de 18 años se pueden producir unos 70 algunos más otros un poquito menos pero quiere decir que no es eterna una familia de eclipses salos o sea tú puedes tener ahora un eclipse otro eclipse de 18 años otro eclipse de 18 años entre esos eclipses son más o menos parecidos pero van cambiando un poquito porque evidentemente ese múltiplo no es exacto ahí hay unas fracciones que hacen que vaya cambiando poco a poco pero entre dos eclipses separados de 18 años la estructura es más o menos parecida si vemos cómo van cambiando y lo vamos a ir viendo ahora veremos que sí que van siendo diferentes cada vez de hecho en estos listados luego vamos a hablar un poquito de dónde encontrar estos listados este es el mismo un poco aumentado aquí tenemos esta es la serie de los 145 creo que es que es al que pertenece el eclipse de este año de Estados Unidos que tenemos aquí el 21 de agosto del 2017 fijamos aquí hay otro el 2 de septiembre del 2035 el anterior el del 2017 era uno de 11 de agosto de 1999 que también fuimos a observar el que hemos observado este año en Estados Unidos es un eclipse homólogo digamos a los que son así de la misma serie son eclipses homólogos de el que vimos ya en el año 99 bueno pues toda esta es una serie de eclipses de eclipses de eclipses de eclipses pero son serias que pueden empezar y que pueden terminar por esos pequeños ajustes que hay entre las órdenes o sea que no es no una serie de eclipses dura toda toda la vida digamos para que llega un momento en que se cae eso sí puede durar 1200 1400 años dependiendo del número de eclipses que tenga cada serie otra parte interesante aquí tenemos el eclipse del 11 de agosto de 1999 que fuimos a observar aquí al norte de París luego veremos luego veremos las fotos de la comunión esta que digo del viaje a París y aquí tenemos la trayectoria del eclipse de este año en Estados Unidos fijaros que la parte de la totalidad la parte donde se ve bien el eclipse de sol es la franja esta azul la franja central y si os fijáis los dos eclipses tienen prácticamente la misma estructura en apariencia esto es un esquema de pues eso por aquí va a ir uniendo la sombra estos son los límites de donde se puede ver como límite la parcialidad es decir entre la parte la línea azul del centro y la línea verde si estás aquí verías un eclipse parcial de sol no verías la totalidad pero si vendrías verías la luna dándole un pequeño mordisco al sol cuanto más cerca es la centralidad pues ese mordisco es más grande bueno pues fijaros que la estructura de ambos eclipses es prácticamente idéntica pero hay un pequeño detalle que ha girado la tierra se han producido en diferentes sitios ¿por qué? pues porque ese periodo ese ciclo de osaros no es como decía antes no es de 18 años 11 días justos sino que son 18 años 11 días y unas horas unas 8 eso quiere decir que en ese tiempo la tierra ha girado un tercio de vuelta un tercio de día y por eso entre entre dos eclipses separados 18 años normalmente no se van a ver en el mismo sitio aunque tengan la misma estructura prácticamente claro esto más o menos explicado sería así es decir nosotros tenemos puesta aquí una carita sonriente porque estamos viendo el eclipse en este punto pero el siguiente eclipse 18 años después la tierra ha girado y estamos ahí puesto que ahorita sonriente también porque no tenía una con carita triste pero bueno ahí estaríamos tristes porque no lo estamos viendo vale pues vemos que la tierra ha girado en ese momento y ya no vemos aunque el eclipse sea muy similar ya no vamos a ver el eclipse en el mismo sitio en el que estábamos ¿cómo evoluciona una serie completa de de zaros? pues vamos a ver esta la serie de 145 para que os hagáis una idea vamos a ver ahí empieza los primeros eclipses fijaros que va bajando la sombra va bajando un poquito y se apareció por el norte y vemos que va desapareciendo por el sur ¿por qué aparece por un sitio y se aparece por otro? porque normalmente se empieza a producir el eclipse no justo cuando está en el nodo al ascendente sino cuando está separado y puede estar además de separado el nodo está un poco por arriba o un poco por abajo puede estar y entonces de hecho es curioso porque los aros impares como el 145 empieza la serie se empiezan a producir por el norte y desaparecen por el sur y los aros pares empiezan por el sur y terminan por el norte esto también tiene que ver dependiendo de en qué nodo se produce el eclipse si en el nodo ascendente la luna pasa de estar por debajo de la eclíptica por encima o en el descendente bueno pasa de estar por encima hasta por debajo bueno pues este es el ciclo una serie completa de un saros pero además como la tierra de 18 años en 18 años en este ciclo ha girado un tercio si estamos si comparamos eclipses producidos cada 54 años pues fijaros más o menos lo que ocurre esto es también el saros del 145 este es el del 99 18 años antes ocurrió un eclipse también más al norte pero más o menos en la zona de Europa dentro de 54 años a partir del 99 en 2053 pues tendremos uno que pasará mira ahí por Cádiz más o menos ¿vale? y así de 54 años en 54 años vemos como siempre se produce más o menos en la misma longitud geográfica este ciclo de 3 saros 54 años se llama exeligmos y hay más hay más ciclos luego pasaremos un poquito por encima de ellos pero estos son un poco los más los más interesantes el saros y este de 3 de 3 años se ve mejor si lo vemos en esta representación de la serie de 136 que es la serie de eclipses que lo está petando ahora mismo porque son los más los que duran más tiempo los que más centrados son los que mejor se están viendo en esta época en esta época desde 1901 hasta el 2045 o sea en esta época largo bueno fijaros en 1901 aquí en Asia Indonesia en 1919 en África 1937 ya en Pacífico 55 en Asia 73 en África 91 en la subida Norteamérica 2009 en China que este fuimos a verlo también por Shanghai 2027 fijaros que va a pasar también ahí por entre bueno por el estrecho Gibraltar también creo que la centralidad pasa por Centa aquí aquí cerquita y en el 2045 otra vez en Estados Unidos y de hecho muy similar al que ocurrió este año entonces esto es una serie que está ahora mismo en la mitad digamos en su madurez de los eclipses por eso es una de las de las series más interesantes ahora mismo que va a dar lugar a los eclipses más interesantes en cuanto a duración sobre todo lo que interesa cuando te hace esos 8000 kilómetros para ver un eclipse el exterior de Estados Unidos duraba 2 minutos si te dura 4 te sale mucho más barato el viaje en tiempo de dinero que has estado bajo el eclipse yo me comentaron el otro día que había gente de esta que viaja a ver eclipses y que llevan una cuenta de cuánto tiempo han estado bajo la sombra de la luna yo he vivido 20 minutos bajo la luz de la bajo la sombra de la luna pero bueno vamos a ver otro ciclo que es interesante aunque ya es un poco más serioso a la hora de interpretarlo es uno que tiene que ver solo teniendo en cuenta el mes sinódico y el dracognítico entonces el anomalístico lo dejamos un poco de lado y nos damos cuenta que hay una diferencia que hay de solo bueno es un múltiplo digamos pero solamente hay una parte decimal de 0,5 y son prácticamente los mismos días en 29 años y un poquito menos son creo que son 29 años menos 30 días una pero son aproximadamente 29 años entre estos dos ciclos un astrónomo alemán Van der no recuerdo el nombre que a mediados del siglo XX 150 y tantos ya se dio cuenta de esto y representó el ciclo del Salos de 18 años y este de casi 30 en un en un diagrama muy curioso como está muy pequeñito y cuesta verlo he puesto una un poquito más grande con la parte que nos interesa y a ver si lo puedo explicar bien en la parte de arriba tenemos en las columnas la familia de 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 eso es una familia de de usaros eso quiere decir que de una fila a la a la de abajo han pasado 18 años o sea de este eclipse al de abajo 18 años al de aquí abajo otros 18 años otros 18 años y así continuamente y cuando pasamos de una columna a otra lo que estamos es pasando de un un index ¿vale? o sea estamos avanzando 29 años y quedan representados de esta manera de hecho hay una fórmula por ahí de que cualquier eclipse de sol se puede representar mediante una fórmula y entre sus aros y su index esos dos parámetros para nosotros lo más interesante es que he resaltado en verde lo que hemos visto esto es como el álbum de cromos en el que vas tachando los que los que tú ves aunque bueno yo no sé si los que están a un lado se podría contar y se podría tachar pero bueno vamos a contarlos no hay un orden temporal en este esquema fijo o sea es una representación simplemente de los de los de los eclipses porque por ejemplo este de aquí arriba es el de 1999 en París luego creo que venía este de aquí en el 2002 en Sudáfrica después en el 2005 un eclipse anular de sol que vimos desde aquí desde Zamora pasó por aquí cerquita bueno no lo he comentado pero estos de aquí en naranja son parciales estos negros círculo negro son totales los que son circulito con un punto y el fondo así verde clarito son anulares y los que son naranjas son híbridos un eclipse híbrido es que como como la tierra tiene una una curvatura y y bueno las distancias por las órbitas van cambiando no son siempre las mismas se puede producir a veces que el eclipse se produce a la distancia exacta en la que acaba la sombra de la luna digamos y de esa forma puede haber partes de la tierra en la que por la curvatura el eclipse es anular pero luego a lo mejor en otra zona de la tierra que está más cerca de la luna más metida en la sombra porque la propia curvatura de la tierra hace que esté más cerca pues ahí es total vale eso es un eclipse híbrido que puede ser mezcla de anular y de total bueno pues esos son los naranjas este es el híbrido del 2005 el siguiente el de 2006 de Turquía creo que es este de aquí el del 2008 de Siberia en Rusia es este otro de aquí abajo y el del 2009 de China es este de aquí bueno no sé si el de Turquía era este y este el de China bueno eso es el que me ha mal y el del 2017 de Estados Unidos es este otro de aquí que era el siguiente de esta familia de la 145 al del 99 en París así que esto es una representación que ayuda pues a a predecir eclipses por ejemplo si vemos aquí un eclipse pues sabemos que dentro de 29 años se va a producir EPA que le he dado con antes dentro de 29 años se va a producir otro eclipse total eso sí cuando cambiamos de columna cuando avanzamos un INEX el eclipse puede ser completamente diferente pues como en este caso por ejemplo de pasar de este a este aquí es total aquí es anular y puede ser en cualquier otra parte del mundo aunque por lo general cuando cambias de dentro de un mismo osados cambias al siguiente se produce en una latitud similar pero en una longitud diferente de la Tierra y cuando cambias de INEX es al revés la longitud suele ser la misma más o menos pero la latitud cambia de hecho puede ser en el norte o puede ser en el hemisferio norte o en el hemisferio sur eso suele cambiar porque normalmente en el INEX hay un cambio de nodos vale entonces si uno se ha visto en el hemisferio norte en el otro que se produce en el otro nodo contrario se va a ver mejor desde el hemisferio sur entonces es una forma de agrupar los eclipses luego bueno hay más hay más ciclos de hecho dados dos eclipses y están relacionados dados dos eclipses que hay entre uno y otro por ejemplo solo un mes entre un eclipse y otro pues normalmente si el primero tiene un un número de Saros S el siguiente es el Saros S más 38 si entre esos dos meses entre esos dos eclipses han pasado 5 meses el siguiente Saros es el primero menos 33 hay toda una relación entre diferentes de dos eclipses diferentes dependiendo de lo que les separa aquí lo mismo vemos en el ciclos Saros pues si hay una diferencia de 18 años y 11 días pues los dos comparten el mismo el mismo número en el exedimos este pues los tres Saros pues lo mismo el número de Saros permanece igual y si avanzamos un Inex entre 29 años menos 20 días son en general menos 20 días justo pues es el siguiente el siguiente índex o sea que hay toda una serie de parámetros a la hora de interpretar los ciclos de la luna esta parte la dejamos aquí y vamos a visitar esta página porque esta es la biblia de los eclipses si tenéis cualquier duda cualquier consulta sobre un eclipse esta es la página a la que tenéis que ir vamos a buscar por ejemplo el eclipse de este año vamos a ver eclipses del 2011 2020 aquí tenemos todo el listado de eclipses que va a haber del 2011 al 2020 que ya ha habido y el nuestro de este año lo tenemos aquí vemos que es un eclipse total de la serie Saros 145 bueno este parámetro es la magnitud que es digamos cuánto realmente va a tapar la luna al sol esa relación entre el tamaño de la luna y el sol digamos y vamos a ver esta hojita que es la básica que nos va a dar una idea de dónde se va a producir el eclipse tenéis diferentes parámetros no vamos a entrar en ellos porque simplemente es que os hagáis una idea y bueno vemos la ruta que va a seguir el eclipse total la zona de la totalidad vemos las fechas la hora en la que toca la sombra de la luna por primera vez en la tierra la penumbra en este caso el primer contacto de la sombra de la totalidad digamos lo tenemos a este otro lado entonces esto es lo que nos va a dar una idea de dónde se puede ver un eclipse y en qué condiciones interesante saber la duración también del eclipse en este caso era 2 minutos 40 ojo os he dicho antes que nosotros este eclipse lo vimos durante 2 minutos y unos pocos segundos el máximo eran 2 minutos 40 pero eso es si estás en el sitio en el mejor sitio para ver no es el punto que pone aquí como gritis de eclipse porque este es el punto digamos en el que el eje de la sombra de la luna pasa más cerca del centro de la tierra pero normalmente el punto de mayor duración donde más tiempo vas a poder disfrutar el eclipse está cerquita del punto del gritis eclipse nosotros en este caso fuimos a la costa oeste y de aquí a aquí perdimos pues 30 segundos de duración del eclipse pero nos daba más confianza porque esta zona de aquí la previsión meteorológica suele ser bastante peor en esa época del año eso es un factor muy a tener en cuenta cuando vas a ver un eclipse es decir no vas a ir a una zona a la que tiene mejor un 80% de probabilidades en esa época del año de tener nubes cuando tienes una a la que puedes ir que la probabilidad es del 20% bueno pues ya que vas pues intentas ir al sitio que más probabilidades tienes de verlo bueno vamos a dejar esto aquí la página de la NASA la verdad es que te puedes estar horas y horas consultando datos aquí si os interesa todo esto del ciclo los aros todos estos movimientos y demás lo podéis consultar porque tiene información de todo tipo es muy interesante pero sobre todo a la hora de ver los eclipses próximos que hay si estáis interesados en viajar al mundo pero vamos a seguir bueno tenemos aquí ya vamos a ir viendo las fotos de la primera comunión de los viajes que hemos hecho y de por donde hemos andado y las anécdotas que tienen que ver con la astronomía no vamos a contar otras cosas bueno estamos en el eclipse del 99 en el norte de Francia fijaros que estamos a 144 días del temido año 2000 y allí viajamos un grupo de la asociación en AutoCAD y allí nos dimos cuenta de una de las cuestiones a tener en cuenta cuando va a ser un eclipse procura no ir al lado de una ciudad de millones de habitantes porque al llegar al eclipse vas a tener unos atascos que va a ser complicado llegar al sitio al que quieres ver el eclipse y de hecho en este caso no llegamos al sitio donde queríamos ver el eclipse nos tocó pararnos en una área de descanso de la autopista en la que estábamos y ahí junto con otra mucha gente que se había quedado tirada en la autopista pues plantamos los cacharros problema en esa zona había nubes entonces a la zona en la que queríamos ir porque parecía que iba a estar más despejado pues olvídate así que ahí donde llegas donde estás pues plantas los telescopios pones las cámaras miras para arriba y bueno entre algún cachito de nube se puede ver aquí no vimos corona solar pero vimos una corona como efecto óptico atmosférico esos colorines que rodean al sol es una corona solar pero no la corona del sol que son cosas diferentes en este caso es un fenómeno óptico atmosférico como un arco iris solo producido por las propias nubes entonces preferíamos haber visto la otra corona la buena que es la que veremos luego en otros eclipses entonces en este eclipse pues no tuvimos no tuvimos suerte esta es una foto de campo cuando durante la parcialidad se ve que está que está nublado solo había un hueco entre las nubes durante la totalidad se hace de noche o sea si notas que se oscurece no que se haga noche del todo muchas veces en los medios se dice es que en un eclipse se hace de noche del todo bueno depende depende del eclipse si tienes nubes como en este caso a lo mejor no se hace tanto de noche porque las propias nubes que tienes alrededor fuera del eclipse te están iluminando un poco hay un resplandor y entonces depende mucho de las condiciones atmosféricas para tener esa sensación de oscuridad entonces este eclipse pues fue un poco una decepción nos quedamos un poco pues como estaba con la así un poco pues bueno pues vale pero bueno conocimos París hicimos turismo hubo algún otro socio de la asociación que se fue por su cuenta para otro lado y tuvo suerte pero bueno en fin eso depende como digo de la superficie en este caso se ven pues unas protuberancias por aquí entonces los resplandorios rojos que hay alrededor son las llamaradas de sol que se ven por detrás de la luna digamos al tapar la luz del sol de la superficie pues se ven sobresalir esas llamaradas pasamos al siguiente eclipse estamos en el año 2002 el 4 de diciembre y como veis el punto más interesante para ver el eclipse era en medio del océano lindico complicado sobre todo si quieres hacer fotos con tiempos de exposición que irte a un barco pues no es el mejor sitio para hacer fotos pero bueno nos fuimos a Sudáfrica a esta esquinita de aquí de Sudáfrica donde hay un parque natural de una reserva de estas de elefantes jerafas y leones y tal y ahí fuimos pues un grupito de gente que estamos cenando en una de esas cabañas de unos de los campamentos esta foto un poco curiosa la pongo porque hay dos problemas a la hora de viajar a ver una eclipse de sol que es el material y es la compañía aérea tú quieres llevar mucho material telescopios monturas objetivos cámaras pero la compañía aérea dices que no es que como mucho 20 kilos entonces apañatelas como puedas entonces una de las formas de apañarte como puedas es en vez de llevar los contrapesos oficiales del telescopio pues llevas uno y aquí pues luego con una piedra y cinta aislante pues ya te haces el contrapeso entonces bueno aún así me sorprende la cantidad de material que llevamos a este eclipse con estos dos telescopios yo estoy ahí con una caña de pescar que es una caña de pescar que no ha visto un pez en su vida pero que la usé para poner una sonda con un termómetro ahí alta y registrar un poco el cambio de temperatura que hay durante el eclipse porque realmente hay un cambio de temperatura considerable durante un eclipse y también vimos pues muchos animalitos lo que pasa es que otro de los problemas cuando vas a dejar un eclipse es la burocracia en este caso nosotros estábamos dentro de un parque natural con una normativa estricta que prohíbe circular por la noche pero estábamos a unos 200 kilómetros de la zona donde se veía la totalidad ¿por qué estábamos tan lejos de la totalidad? para dormir alojados porque hay más barato o sea las zonas donde hay una totalidad los precios se disparan de hecho en Estados Unidos este año ha habido problemas de ese tipo entonces es más barato cuanto más te alejas de la totalidad y también es más fácil que estén libres porque los alojamientos cercanos a la totalidad desaparecen enseguida en estos casos a las zonas turísticas que les toca un eclipse total de sol es como si les toca la lotería porque personas de todo el mundo van a dejar allí y los precios se van a disparar con la subida de la demanda entonces nosotros estábamos a 200 kilómetros de la totalidad no nos dejaban circular por la carretera por la noche al principio decían que sí se podía viajar por la noche pero si ibas dentro de los autocares de la organización del parque y nosotros íbamos con un operador diferente y aunque ellos pensaban que se iban a poder ir con ellos resulta que no podíamos ir entonces si queríamos llegar a la zona de la totalidad nos tocó salirnos del parque durante la noche viajar durante la noche por fuera del parque por las carreteras de Sudáfrica hacer noche en la puerta de entrada al parque por la parte norte para ahí en cuanto abrieran la puerta unas horas antes del amanecer pues ir corriendo al sitio de la observación donde queríamos observar y que nos encontramos según viajamos por la carretera por la noche con la radio cuesta en Sudáfrica en Sudáfrica carreteras hay estrechas cenas de curvas y con el ASLG en la radio en la radio subafricana en que ahí no había podcast ni alguna historia de esta era la radio pura india y entre frase y frase en africaners o en inglés dependiendo del locutor nos ponen el ASLG flipábamos era el año donde había salido el ASLG el 2002 el caso es que llegamos por fin a la zona de observación plantamos los cacharritos en la misma carretera la organización había puesto aquí una señalización para que si venía un león por aquí quería comerte pues que parara y que no para estar protegidos bueno en realidad era para que nosotros no pasáramos donde los leones más bien había gente patrullando de las cuerdas del parque por allí con fusiles y demás por si acaso a un animal, pero vamos, con el jaleo que había, los animales estarían a 50 kilómetros mínimos, porque todo este camino estaba lleno de furgonetas, autocares, gente con los trípodes, los telescopios montados, un lío. Como solo se ve en esa zona, digamos, pues esa zona está saturada de gente en este caso. Ahí estuvimos esperando, fijaros que el cielo no es que esté azul, limpio, precioso, ahí yo ya tengo un poco cara de cabreo, y aquí la idea era, ahí he puesto una webcam, pequeñita, a un teleobjetivo, con un adaptador que fabricaste tú, por cierto, que todavía tengo en casa, el adaptador este, y ahí estaba montado, conectado a un ordenador para hacer fotos continuamente con el ordenador. Claro que, pues las fotos que conseguimos, pues tampoco, esta no es mía, esta no recuerdo quién era del grupo, pero vamos, que esto fue lo mejor que vimos del eclipse. No vimos, pero sí que oímos a unos que, como a un kilómetro o dos, tenían un claro, quizás este mismo justo en el momento de la totalidad, y oímos sus gritos de júbilo, y nosotros como diciendo, vaya, pues no ha habido suerte, no hemos estado en el sitio correcto. Así que al día siguiente, pues vimos el eclipse en la prensa local, básicamente, eso es lo que vimos. ¿Y qué haces? Pues ya aprovechas y haces turismo, o sea, es la ventaja que tiene esto, que como vas a sitios así lejanos, en los que a lo mejor no se te había ocurrido ir, si no hubiera habido un eclipse, pues ya haces turismo. Venimos a uno que nos pilló mucho más cerca, el eclipse anular de Sol, no es lo mismo, un eclipse anular de Sol no se hace de noche, no es interesante como un eclipse total, pero ya que lo tenéis aquí al lado, pues tampoco lo vas a despreciar, ¿no? Pues oye, pues vamos a verlo. Y allá que fuimos a un campo ya arado, extracado, cerca de la provincia de Zamora ya, cerca de la provincia de Valladolid, y ahí estuvimos, en este caso ya, éramos modernos, esto es el año 2005, y estuvimos preparados haciendo una retransmisión por internet, en el 2005. En esa época, hacer una retransmisión por internet requería comprar una tarjeta especial, no había teléfonos así con datos y que conectas al móvil y pim, pam, pim, pam, y nada, ni un chaval de 12 años te lo monta, a aquel momento era más complicado, la cámara conectada al telescopio, el ordenador, la tarjeta de comunicaciones, esperar dos minutos para subir una foto de dos cars, o sea, era otro mundo, ¿no? Pero bueno, conseguimos hacer una pequeña retransmisión por internet, junto con el Museo de la Ciencia aquí en Valladolid, donde había otros compañeros enseñando el eclipse a la gente, porque realmente desde aquí, desde Valladolid, se veía el eclipse anular, pero la centralidad pasaba por este punto de Zamora. Allí contactamos también con un grupo de aficionados de Francia, que unos días antes, por correo electrónico, nos escribieron y dijeron, oye, es que vamos a ir por ahí a la zona, pero no la conocemos, y vosotros que sois de por allí, se sabéis a algún sitio y tal, entonces quedamos con ellos a las 4 de la mañana en una gasolinera por ahí, de camino a Zamora, y entonces fuimos todos juntitos en caravana hasta este punto. Y ahí estuvimos observando el eclipse anular de Sol, que reconoceréis la gente de la asociación, alguno andáis por aquí, y ahí pues vimos el eclipse anular de Sol, en este caso esta foto es de Domicio también, y esto es, básicamente, la Luna se va comiendo al Sol, pero no lo lleva a tapar de todo. Por eso, porque a lo mejor la Luna está un poquito más lejos, está cerca del perigeo, también depende de la posición en la que esté la Tierra respecto al Sol, también puede estar más o menos cerca del Sol, y entonces los tamaños angulares cambian, ¿no?, entre la Luna y el Sol. Entonces, bueno, es una experiencia interesante, no es como un eclipse total de Sol, lo que sí que fue, mediáticamente, pues tuvo mucho tirón. De hecho, alguno de la asociación, incluso, nos entrevistaron, Oscar, si estás por ahí, que te hicimos famoso a nivel nacional en ese momento, porque eran conexiones en directo, o sea, desde Televisión Española fueron, con diferentes unidades móviles, a diferentes puntos de observación, como era un eclipse que atravesaba toda España, pues fueron haciendo conexiones con los diferentes sitios donde se observaba el Sol, y en Castilla y León, pues, contactaron con nosotros, y quedamos con ellos allí, y allá que fueron a hacerles una entrevista, junto al compañero de la asociación francesa, que es el señor que está al lado también de Oscar y de la reportera. Y bueno, pues, aquí mucho turismo no hicimos, porque, bueno, la zona ya la conocíamos, pero el que hizo el turismo fue el paisano, que pasaba por ahí y dijo, ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué han venido aquí a...? ¿sufrimos en algún momento de que pasara el dueño de las tierras y nos dijeron en algún momento que qué hacíamos ahí? Pero bueno, en este caso, bueno, pues una anécdota más, fotos de rigor con los compañeros de la asociación astronómica francesa, que esto también es interesante, porque conoces gente. De hecho, se han dado casos de gente que han coincidido en diferentes puntos del mundo con los eclipses de diferentes asociaciones, y que se ven por ahí por el mundo, simplemente en estos eventos, ¿no? Siguiente eclipse, este es el 2006, en Turquía, también hubo gente que se fue a Libia a observarlo, bueno, de la asociación a Libia, creo que no, pero vamos, el mundillo de la astronomía, Libia era otro de los destinos para observar este eclipse, yo en este caso no pude ir, bueno, tanto Turquía como Libia, políticamente era otra historia, si se produjera hoy en día este eclipse, yo no sé si nos animaríamos a viajar tal y como están los temas hoy en día, pero, bueno, ahí fueron compañeros también de la asociación, buscaron un sitio interesante para observarlo, y ahí se pusieron a observar el eclipse, yo hasta ese momento no había visto ningún eclipse, y como a este viaje yo no fui, pues lo vieron, porque hasta este momento el gafé era yo, es que la gente local normalmente están como curiosos, sorprendidos de qué hacemos ahí, eso pasa siempre en todos los sitios, y bueno, pues los compañeros vieron el eclipse de sol, en este caso, este es un fenómeno conocido como el anillo de diamantes, porque es un anillo y que tiene un pedrusco a un lado, como si fuera el diamante, y entonces eso es un efecto óptico porque el sol, digamos, acaba de ser tapado casi del todo, pero todavía sobresale un poquito por el borde de la luna y hace ese efecto del anillo de diamantes, y hay un momento en que lo tapa del todo y ya se ve la corona, esta es la corona del sol de verdad, no el efecto óptico que veíamos antes entre las nubes, esa corona del sol es una estructura que forma parte del sol, o sea, no es un efecto óptico de la atmósfera, bueno, es un efecto óptico que está ahí y que representa muy bien lo que es el campo magnético del sol, porque esas líneas que se ven por aquí más o menos son líneas del campo magnético solar, lo que pasa es que es un campo magnético mucho más complejo que el de la Tierra y entonces, bueno, pues veis que tiene diferentes estructuras, ¿no? Y llega un momento, un poquito después, que vuelve a aparecer el sol por el otro borde de la luna, a veces se ven, veis que ahí tiene como grupitos de luz que se llaman las perlas de Bailey y porque hace como juego de perlas, ¿no? Y que es muy curioso porque es, digamos, el sol apareciendo por entre los valles de las montañas del borde de la luna, por eso aparecen diferentes piquitos, si la luna fuese perfectamente uniforme en el borde, no se verían esas diferentes estructuras, esos diferentes resplandores, ¿no? Entonces es también un fenómeno curioso de observar. Pasamos al eclipse del 2008, en este caso en Siberia, bueno, esta parte de aquí no se ve muy bien, esta parte de aquí es Rusia, esto es, ¿sí? ¿eso es Mongolia? Sí. Aquí estaría la parte de China y, bueno, pues la parte interesante de que se producía aquí y nosotros fuimos a Barnau, ahí a un puntito entre Rusia, Kazajistán, Mongolia y China. Y aquí ya en el 2008 las tecnologías ya avanzaban mucho más y existía Google Maps y ya te permitía ver los caminos de las zonas a las que ibas a ir. He vuelto a ver esta zona el otro día preparando la charla y esto era el zoom máximo que teníamos en aquel momento. Ahora puedes ver las rayas de la carretera casi, pero en aquel momento esto era lo máximo que había, ¿no? Pero ya te permitía elegir y decir, ah, pues mira, vamos a intentar ver el eclipse por aquí o este caminito aquí en un apartado, nos podemos meter, esta es la línea de la centralidad y entonces ya podías planificar, es decir, vamos a ir a este sitio. No tenías que ir a la zona y estar uno o dos días antes buscando a ver, más o menos, con esto ya te puedes hacer una idea muy fiel de dónde te puedes poner, ¿no? y dónde ir. Esto es lo que hicimos, en primer lugar creo que nos metimos en un caminito por aquí, aquí al lado de una tierra, en este borde de aquí creo y estábamos tan felices con nuestros telescopios ya montados esperando que llegara el momento del eclipse y por esta tierra de aquí aparece una cosechadora cosechando la tierra que teníamos al lado levantando una humareda de polvo bestial que pues no podíamos observar ahí el eclipse con esa lube de polvo encima. Un compañero de nosotros, Juanjo, fue a hablar con el señor agricultor de la cosechadora él no sabía ruso pero fue a hablar con él yo no sé qué le explicaría pero el caso es que el ruso no le dijo vete por ahí que no sé qué me estás contando y entonces nos tuvimos que ir ahí todos. Metimos los telescopios los tripodes todo tal y cual esto era a cinco minutos empezar el eclipse metimos todo para el autocar nos fuimos a otro caminito aquí al lado y ahí en ese otro caminito es donde observamos el eclipse. y en ese momento yo ya pude decir que yo no verá el café que realmente vimos en el eclipse y esto esta foto es una idea una representa bastante fielmente la sensación que me da esta es una foto de Amelia y la verdad es que es como un agujero en el cielo cuando lo ves a simple vista y realmente sientes o sea tú sabes lo que vas a ver tú vas allí sabes lo que vas a ver sabes en qué instante en qué minuto en qué segundo va a empezar o sea lo sabes todo y te impresiona y te da la sensación que hay un agujero en el cielo por donde va a desaparecer el mundo o sea es curiosísimo o sea tú entiendes que esto le pasa a una persona por casualidad que no sabe lo que va a ocurrir hace de cinco mil seis mil años y es el fin del mundo el apocalipsis totalmente porque impresiona impresiona bastante cómo se ve con telescopio bueno pues más o menos así o con prismáticos digamos esta es lo mismo la corona al principio de la totalidad esto es al final de la totalidad y se ven algunas protuberancias también asomando por ahí y esto dentro de la parte de la totalidad creo que tengo por aquí un vídeo de la parte de la parcialidad de cómo la luna se va comiendo el sol cómo pasa la totalidad ¿habéis visto qué rápido pasa? se hace muy corto siempre bueno pues así es más o menos ¿no? como se puede hacer el eclipse tuvimos suerte y se pudo ver completo pudimos ver protuberancias hubo cuatro zonas con protuberancias esta que tenemos aquí que es la más grande una pequeñita que asomaba por ahí otras que asomaban por aquí y un regirillo de protuberancias pequeñas que teníamos a este otro lado curiosamente un aficionado desde España fotografió el sol esos días con esa protuberancia y esa protuberancia con un telescopio bacheado con un telescopio especial para ver este tipo de fenómenos en el sol pues tenía esta forma o sea más o menos la forma coincide no exactamente porque no están hechas al mismo instante puede haber unas horas de diferencia y con eso ya cambia la protuberancia ahí tenemos la tierra a escala de cómo es en comparación con esta protuberancia y esta es la protuberancia que se veía pues casi a simple vista a simple vista tenías que tener muy buena definición en el ojo para verla pero vamos con unos intes prismáticos se veía perfectamente sin ningún problema otra protuberancia es el grupito de protuberancias que teníamos ahí también la fotografía de José de Mundo Reales y bueno pues esta esta cortina que tenemos aquí de protuberancia y durante un eclipse total de sol se ven perfectamente estas estas protuberancias sin ayuda de ningún tipo en este caso para hacer este tipo de fotos necesitas un telescopio especial no se puede hacer con un telescopio normal y otra de las cosas que yo vi que puede fotografiar en aquel momento pero que no me di cuenta que lo había fotografiado hasta unos años después es la luna nueva más pura que se puede fotografiar esto que se llega a distinguir un poco los mares de la luna es la luz cenicienta de la luna durante el eclipse esto me di cuenta cuando viendo fotos de otra gente vi los tiempos de exposición que había dado en este tipo de fotos de ver la luz cenicienta y no estaban tan tan separados no eran mucho tiempo de exposición más de lo que yo le había dado a las fotos entonces fui forcé las fotos las traté nuevamente y vi que efectivamente se podía llegar a distinguir un poquito la estructura de los mares de la luna en esas fotos del eclipse total de sol sabéis que la luz cenicienta es que la parte oscura de la luna es iluminada por la luz reflejada por la propia tierra es luz dispersada por la tierra por la luz que rebota en la tierra entonces eso ilumina la luna bueno pues cuando la luna está justo tapando el sol es efectivamente la luna nueva más pura que puedes fotografiar en cualquier momento como además 15 días después había un eclipse de luna pues es casi la luna llena más pura que puedes fotografiar también cuando hay un eclipse total de luna solo que en este caso era parcial no llegaba a entrar del todo en la luna pero bueno son dos fotos de la luna separadas 15 días una en el eclipse total de sol y la otra en un eclipse parcial de luna fijaros que bueno en un monitor como en contraste se puede distinguir perfectamente los mares en un sitio y en otro y sensaciones como es observar un eclipse de sol pues este es un vídeo con el teléfono móvil Nokia que tenía yo en aquella época pues ya grababa vídeo que era un lujazo a 320 puntos y nada menos y entonces lo puse ahí grabándonos a nosotros mismos a ver bueno pues como era ese cambio de vídeo esto es una nube que apareció de repente unos un minuto antes de la totalidad y entonces ya desesperados decíamos no nos va a volver a pasar una nube cae en el cielo y se nos pone delante pero afortunadamente marchó marchó justo aquí estamos a unos segundos ya de la totalidad y un poquito antes bueno un poquito antes cuando estaba la nube ahí se ve un pequeño halo una pequeña corona en la nube también precisamente pero bueno luego durante el eclipse desaparece vamos a esperar a que llegue la totalidad los comentarios son curiosos también que se nos oye voy a subirlo un poco ahora fijaros las nubes de alfanda como cambian de luz los pájaros que dicen aquí que pasa fijaros en el condestor del autobús que está a la derecha también la totalidad aquí ya se fue la nube el olifante tiene colores raros que pasaron el anillo de diamantes ahora mira mira se tumba ahí el conductor salió disparado aquí nos vamos a que mirar de todo lo que hay los cambios de luz los cambios de luz en las nubes del fondo resultan muy curiosos porque se ve cuando están iluminadas por el sol a cuando se vuelven oscuras como ahora una foto gracias es la que hemos visto luego antes ahí debes cuando oís quitar algún reloj esos son alarmas que te pones para saber cuando estás a la mitad del eclipse cuando empieza cuando acaba porque si cuando está acabando el eclipse sigues mirando cuando sale el sol pues ya es peligroso aquí se observa sin filtro sin ningún tipo de filtro pero cuando ya acaba el eclipse total ya tienes que ponerte un filtro para observar porque ya es peligroso por la cantidad de luz que da que va el sol entonces el tema de tener alarmas viene bien para que te vaya avisando cuando estás mirando el reloj todo el rato cuando tienes un eclipse arriba normalmente ven normalmente recomiendan cuando ves un eclipse que no lo fotografies que no te pongas con el móvil a hacer fotos con la cámara que lo disfrutes que son dos minutos que es que no dura más entonces si estás de esos dos minutos si estás minuto y medio mirando la configuración de la cámara pues te lo vas a perder entonces yo las cámaras ya lo que hago es dejarlas en automático ya lo llevas haciendo fotos y tú pues lo disfrutas hay scripts y programas para hacerlo con el ordenador ya conectas la cámara de ordenador programas según los tiempos que vaya haciendo las fotos y tú simplemente lo disfrutas fijaros como va apareciendo la luz ya como el horizonte se va volviendo brillante de que otra vez de repente pues llega la luz y ya está pues eso es un eclipse de sol vivido en el momento entonces bueno pues como yo es bastante bastante emocionante cuando lo ves por primera vez me resulta curioso bueno ahora nos felicitamos abrimos una botellita y tal y cual para celebrar me resulta curioso muchas veces la reacción de la gente que viene contigo pero que no tiene ni idea de que es lo que va a ver me refiero pues al conductor por ejemplo las guías y eso muchas veces en todos los viajes pasa en el de Sudáfrica llevamos un conductor que durante la totalidad estaba nublado no se veía nada pero es que durante la totalidad estaba durmiendo en el autocar pasaba completamente del tema esto es de Rusia pasaba pero se sorprendió no tenía ni idea de lo que iba a ver y cuando me dijo ¿qué es esto? porque impresionaba impresionaba bastante entonces bueno este como digo fue el primero que yo conseguí ver y ya quitarme el sanbenito de ese pedazo del grupo afortunadamente llegamos al de no de lo mucho porque llegamos al año siguiente al 22 de julio del 2009 a China y bueno una foto que puede resumir el eclipse sería esta básicamente son paraguas no son sombrillas para el del sol son paraguas por la biblia estábamos en un parque precioso con una pagoda preciosa y van a quedar unas fotos estupendas con la pagoda al lado la gente alrededor en ese parque pues haciendo tai chi jugando al badminton también o sea bueno pues haciendo diferentes actividades hasta que llegamos nosotros y ya pues todo el mundo se nos puso alrededor diciendo ¿y esto qué hacen? ¿qué hacen aquí? todos con nuestra camiseta ya homenaje porque ya poco a poco te vas organizando ya que haces camisetas y tal y bueno pues con todos nuestros sistemas ahí montados y lo que encontramos pues fue pues nubes nubes no o sea la madre de todas las nubes porque durante la parcialidad aquí al principio pues bueno vimos un poquito de eclipse pero durante la totalidad pues no se ve muy bien pero ahí de abajo hay un grupo de gente con unos paraguas que están protegiendo una cámara que yo tenía puesta una cámara all sky digamos para grabar todo todo el cielo y que yo tenía la esperanza de que despejara y que bueno si no despejaba pues por lo menos las nubes verse moviendo y tal bueno solo que dejara de llover ¿no? pero esto esto es lo que grabó esa camarita yo esperaba que aquí hubiera un sol precioso con una corona y todo el cielo oscuro cuando llegara la totalidad pero unos minutos antes de la totalidad lo que llegó fue la lluvia entonces la gente lista se refugió debajo de la párboda y nosotros nos quedamos ahí protegiendo esa camarita con los paraguas para que bueno en el momento en que ya pasara la lluvia pues que la cámara siguiera grabando que no perdiera la posición pero vamos que no despejo ¿vale? entonces lo que vimos fue más o menos esto es un poco la parte de parcialidad donde pudimos ver algo yo no sé cómo nos entendía más para la gente porque para el chino bueno algunas había un poquito pero vamos para dar las gracias y decir que no entiendo y poco más pero bueno y para saber dónde están los baños pues que eso no le crees y esto es con una cámara de vídeo en mano grabando esto es un templo que había al lado del parque con las luces encendidas y durante la totalidad pues rayos cayendo y el apocalipsis parcial que es el principio a la oscuridad del eclipse se sumó la oscuridad de dos capas de nubes que iba cada una en un sentido y bueno pues aquí es ya cuando empezaba a clarear un poco y ya se empezaba a incluir la pagoda entre el cielo negro entonces bueno pues no vimos más o sea ahí debajo es donde está el grupo con los paraguas y eso y siguió cayendo algún raíz más durante durante un tiempo por ahí pero ya llegó un momento en que ya nos aburrimos y dijimos si es que la gente que estaba debajo de la pagoda todos los chinos que estaban alrededor estaban haciéndonos fotos o sea la operación era con nosotros no era difícil porque la gente decía que hacen estos aquí y con razón porque la verdad es que no conseguimos nada pero bueno nos hicimos foto oficial aún así con este caso con la bandera de aviado link que ya nos hemos ido organizando mejor y con nuestras camisetas y nuestra bandera y nuestro guía que teníamos ahí en esa zona entre medias ha habido más eclipses desde el 2009 hasta este año en el 2012 por ejemplo hubo uno en Australia en este caso está por aquí era también en medio del pacífico pero bueno la zona buena donde se podía ver era en Australia salía carísimo y bueno pues no no merecía la pena ir otro aquí por las Islas Feroy por aquí arriba Islas Svalbard creo que se llaman por aquí arriba que bueno tampoco tampoco fuimos entre medias bueno hubo otro en Isla de Pascua en Chile pero también el precio era prohibitivo porque sólo se veía en Isla de Pascua entonces de hecho por los presupuestos que estuvimos viendo viajar a Chile 15 días eran 3000 euros pero luego ir a Isla de Pascua observar el eclipse dormir una noche y volver a Chile eran otros 3000 euros oferta y demanda que si sólo se ve ahí en la isla pues allí fue todo el mundo y aunque durmieras en una tienda de campaña pues el precio era completamente prohibitivo así que pues el siguiente eclipse pues ha sido el de este año del 2017 en Estados Unidos que es la foto que veíamos al principio con las fotos que conseguimos hacer en este caso yo aquí tenía una cámara en secuencia haciendo fotos durante la parcialidad a razón de una foto por minuto y mi sorpresa cuando vi las fotos en el ordenador es que en esa foto que va haciendo cada minuto automáticamente la cámara una de ellas la hizo justo cuando pasaba un avión o sea digo si he tenido esta suerte el eclipse lo vamos a ver pero perfectamente entonces bueno pues fue bastante bastante curioso cuando la vi y entonces bueno pues eso es el eclipse la parcialidad el anillo de diamantes la totalidad con la corona y la luna nueva que sabemos antes aquí ya iba preparado para fotografiar la luna nueva el anillo de diamantes a la salida y otra vez la parte de parcialidad tenemos también por aquí una foto de este caso de Domicio que es interesante porque se ven estrellitas cerca del sol hay otra por aquí arriba que es ahí creo que yo creo que lo que procede con esta foto es en primavera hacer otra foto y ver si la posición de las estrellas ha cambiado por la relatividad de Einstein por la presencia de la masa del sol ahí que he hecho esta forma de las comprobaciones de la relatividad de Einstein ver cuando viene la luz de la estrella hacia nosotros si es desviada por la posición del sol entre medias durante un eclipse total de sol entonces bueno ahí queda que eso tendremos que hacer esa foto y hombre con tres estrellitas a lo mejor era interesante que se vieran más estrellas para poder hacer mejor la prueba pero bueno aún así habrá que probar y esta es otra otra foto mía aquí tenemos una protuberancia pequeñita que tenemos ahí creo que tengo por aquí un vídeo también con todas esas fotos que hice durante la parcialidad tiene truco este vídeo porque tiene interpolación o sea en realidad las fotos serían más más separadas pero haciendo interpolación queda como un movimiento más uniforme y más suave de lo que es la parcialidad ahí llega la totalidad con las protuberancias que se ven alrededor las protuberancias hasta ver cómo van creciendo en tamaño según se va apartando la luna se va viendo más parte de la protuberancia hasta que llegas otra vez a la parcialidad normalmente cuando acaba la totalidad ya la gente se pila y ya se forman los atascos de la gente saliendo los que tenemos la suerte de quedarnos hasta que acaba del todo la parcialidad cuando ya te vas porque esta parte dura una hora y pico pues ya el atasco normalmente ha bajado de toda la gente que ya se ha marchado en el caso de Estados Unidos fue un poquito complicado porque hubo una sobre expectativa de lo que iba a ser dijeron que fueras preparado que se iba a acabar la gasolina de la cantidad de gente que había que llevaras comida que aquí iba a ser el fin del mundo de la cantidad de gente que iba a haber y al final metieron tanto miedo a la gente en el cuerpo que no estábamos solos pero estábamos soltados o sea podíamos moverlos para ver el eclipse así que bueno pues fue bastante bastante menos de lo que de lo que se esperaba en un primer momento sensaciones de este eclipse de de Estados Unidos un poco lo mismo fijaos que las cámaras mejoran con el tiempo ahora ahora ya no hay que poner el móvil cutre a 320 puntos ahora pones una y ya te graba tuvimos dentro de la buena suerte que tuvimos no la tuvimos del todo porque un factor con el que no contábamos estábamos en una zona en la que la previsión meteorológica era buenísima más le valía a Víctor por la previsión que nos hizo pero lo que no contábamos era que es época de incendios y un incendio en Estados Unidos a 300 kilómetros te puede llenar el cielo de humo y en este caso hay una pequeña capa un pequeño velo por encima durante todo el eclipse que era humo de un incendio lejano en las capas altas de la atmósfera pero lo vimos sin esa sin esa capa de humo que teníamos probablemente las fotos habrían quedado mejor más nítidas más definidas pero bueno la experiencia está ahí si hay una avioneta pasar hay alguien que se dedicó a ver el eclipse desde la avioneta y y bueno pues una una experiencia más interesante se nota que la tecnología también cambia porque aquí ya no pusimos alarmas en el móvil para avisar de los tiempos del eclipse aquí directamente te bajabas una aplicación le dabas a un botón calculaba el sitio en el que estabas sabiendo el sitio en el que estabas sabe los tiempos de cuánto vas a tener el eclipse en esa zona y ya el mismo una voz amable de señorita te decía quedan 5 segundos para la totalidad no tienes ni que mirar el móvil ya te avisan ellos y ya está no te tienes que preocupar en ese sentido vale esta era una cámara que tenían puesta detrás de nosotros para ver aquel eclipse cuando se formara pero le di un calentón y no grabó la parte de la totalidad unos minutos antes se bloqueó y ya cuando acabó el eclipse y fui a verla pues resulta que no la había grabado pero era interesante también aunque esto bueno esto a posteriori lo piensas pero era interesante haber puesto aquí delante un trapito blanco para ver un fenómeno que no lo hemos visto pero que si lo has sentido en cierta manera lo vamos a ver con un vídeo descargado de youtube directamente que son las bandas de sombra es un fenómeno que se produce justo unos segunditos antes de que empiece la totalidad o unos segunditos después y es que si ves una zona blanca uniforme como este caso pues notas que va como apareciendo un tembleque de sombras en esa en esa superficie no sé no sé si se verá bien en la pantalla pero no veis que va como temblando algo ahí en la superficie blanca ahí se va viendo mejor dice que es un fenómeno que todavía no tiene una explicación demostrada pero vamos tiene toda la pinta de ser el sin de la atmósfera simplemente la turbulencia de la atmósfera cuando tenemos todos los rayos de luz del sol completos iluminando una zona no lo ves porque tienes muchos rayos de luz pero cuando la luna va tapando el sol están llegando a ti unos rayitos muy o sea muy pocos rayos del sol que van atravesando capas de la atmósfera a diferentes temperaturas con diferentes turbulencias y lo que estás viendo es digamos la sombra de la turbulencia de la atmósfera eso es lo que dicen que puede ser aunque no se moja nadie porque no está demostrado pero vamos tiene toda la pinta de ser eso porque a veces observando por el telescopio ves este tipo de movimiento que es el típico movimiento turbulento de la atmósfera y aquí ya la totalidad ya no hay rayos de sol entonces ya no se ve la turbulencia bueno es un fenómeno que yo creo que no hemos intentado ver nunca en un eclipse yo creo pero bueno simplemente es esa turbulencia y tenemos la foto oficial también no podía faltar con nuestras camisetas también conmemorativas del viaje bueno futuro eclipses futuros por si os animáis a ir a observar un eclipse de sol los futuros que tenemos a mano el 2019 en Chile y Argentina que están aquí escondiditos pero no es una zona demasiado interesante o sea porque se produce justo la puesta de sol con el sol ya muy bajo la zona tampoco es muy grande muy amplia lo cual quiere decir que se va a llenar de gente los precios se van a disparar entonces es complicado hay otro también en Chile y Argentina que es en el 2020 que es de la misma serie SAROS que el del 2002 de Sudáfrica solo que ha pasado un ciclo SAROS entonces ha dado un tercio de vuelta a la tierra y de África ha pasado a Argentina y Chile pasa por el centro de Chile y Argentina el problema es que esta zona de Argentina es desértica sin infraestructuras de ningún tipo entonces eso si te metes ahí vas por tu cuenta de riesgo y entonces va a ser también complicado estos equisites quizás en Chile sea más sencillo ya aprovechas para ir a ver los observatorios del sur tal y cual entonces bueno eso es lo que nos llama más un poquito el ir a Chile para ver los observatorios para ver el cielo del sur que es interesante también observar y ya de paso pues el eclipse pero a lo que sí que tenemos que estar muy atentos es al 2026 que está ahí a la vuelta de la esquina y al 2027 en 2026 hay uno que va a pasar por aquí pero casi casi o sea aquí vamos a pillar la totalidad por poco creo que lo podemos ver por aquí vamos a ir a la página esta de la NASA y vamos a ir a un mapa muy interesante que esto es lo que os recomiendo que veáis si queréis ir a ver un eclipse porque hoy en día te metes por aquí vemos que Valladolid va a estar esta es la franja de la totalidad Valladolid va a estar en la totalidad se va a ver el eclipse total del sol desde aquí aunque no vamos a estar justo en el centro es decir que aquí durará un poquito menos ventaja de nuevas tecnologías que aquí ya haces un clic aquí en Valladolid y te dice que la duración del eclipse en la totalidad va a ser de un minuto 26 segundos y los tiempos en los que empieza la parcialidad en los que empieza la totalidad el máximo del eclipse y demás la altura también y el azimut del sol sobre el horizonte lo malo es que va a estar muy bajo también muy cerca del horizonte vale fijaros que el eclipse acaba aquí ya en el Mediterráneo cerquita entonces se va a ver cerca del horizonte pero se va a ver claro ahí si estamos en Valladolid si nos vamos a Burgos o aquí mira en Carrión de los Condes que atraviesa justo por ahí la totalidad pues un minuto 46 hemos ganado 20 segunditos y algo de eclipse nos podemos arriesgar e ir más hacia Asturias un minuto 48 y nos podemos arriesgar porque a lo mejor el tiempo pues es más fácil que haya nubes ahí ya va a haber que valorar un poco el tema pero aquí veis más o menos como se puede planificar un eclipse con un mapa de estos es muy sencillo hoy en día como digo aquí le metes resolución ves las carreteras ves los caminos y ya ves por donde bueno este mapa no puedes hacer mucho zoom pero hay otras versiones de otras páginas donde si ya puedes meter mucho zoom y ver los caminos y demás pero te da una idea muy buena de por donde puedes observar el eclipse en este caso cuanto más cerca de Asturias mejor será y más en la línea de la centralidad de la línea roja pero claro teniendo en cuenta el tema del tiempo de cómo esté el revuelto de las nubes en las montañas de cómo se comportarán ese día entonces bueno hay que tenerlo en cuenta entonces bueno recomiendo que eso lo hayan reservando fecha para el 12 de agosto el 2026 creo que y el otro que tenemos el del 2027 nos pilla un poco más lejos pero bueno si hemos ido a China pues habrá que ir a este porque si no nos va a quedar un poco mal lo más cercano es Cádiz aunque no está justo en la centralidad Ceuta estaría un poquito mejor y ya la parte de Marruecos mejor todavía pero bueno si no nos queremos liar a cruzar el estrecho y tal pues la zona de Cádiz puede estar bien ahora eso sí esta carretera va a ser un caos ese día ya tengo poderes para con 10 años vista predecir que esa carretera ese día va a ser un caos completo porque no es que ya gran parte de los aficionados a la astronomía de España bajemos hacia acá es que en Europa entera del mundillo de la astronomía va a bajar hacia acá para ver este eclipse y esto es un poco lo que hay para el futuro yo por mi parte no os voy a contar más cositas que ya son las 9 y pico y ya me entretene mucho muchas gracias a todos si queréis preguntar algo ¿alguien quiere preguntar? si no hay preguntas creo que ha sido evidentemente claro bueno pues nada ya cuando veáis a ver un eclipse ya me enseñáis las fotos ahora eso ahora hay un sorteillo ¿no? o sea que si queréis esperaros a ver si vais de aquí con un regalo pues esperad un momentito si a lo mejor dais un poquito más de luz por aquí delante se sortean unos prismáticos posibles posibles que no hay un poquito más de luz